Siéntete más fuerte que el dolor Breso de mi propio parecer, de mi protea sin razón Sin saber rectificar ni dar un paso atrás Breso de mi debilidad, de mi forma de pensar De los miedos que guardamos en el fondo del desván Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar Sintiendo que el destino juega conmigo para ganar Siéntete más fuerte que el dolor Solo tienes esta vida Haz lo que te diga el corazón Solo tienes esta vida, no hay más Breso de los sueños por cumplir De las noches sin dormir De los días que escaparon entre nuestros dedos Breso de la soledad De hablar para no escuchar Diciendo una y otra vez que todo fue perfecto Y hoy me he vuelto a levantar Y al mirar atrás Siento que estoy vivo Si tú estás conmigo Y no puedo volar Siéntete más fuerte que el dolor Solo tienes esta vida Haz lo que te edite el corazón Juro tienes esta vida, no hay más Diciendo una y otra vez que todo fue perfecto Siéntete más fuerte que el dolor Siéntete más fuerte que el dolor Solo tienes esta vida, no hay más Haz lo que te edite el corazón Solo tienes esta vida, no hay más No hay más No hay más No hay más